Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Meditación de la Palabra. Esta tarde muy especial, viernes 12 de junio, en el que el Señor nos convoca y nos reúne en un momento especial. Estamos en un encuentro especial con el Señor Jesús a través de la meditación en palabra viva. Y en un momento de oración, le saluda a su hermana desde la diócesis de San Pedro Sula, Francis López. Y también me acompaña en esta tarde y tengo el gusto de compartir con mi hermano Ángelo Cerrato. Bienvenido, hermano Ángelo. Gracias, hermana Francis. Un placer. Comentábamos antes de iniciar la transmisión que es un gusto vernos, porque la verdad, con este distanciamiento social y todo este tema de la pandemia, pues no hemos podido estar de cerca y darnos un abrazo de paz, como hemos acostumbrado a hacerlo. Igual es un gusto poder estar con todos los que a esta hora se sintonizan, esta palabra viva, por medio de este espacio en meditación. Así es, y estamos en un momento especial, así que le invitamos a que riegue la voz para que nos unamos en las diferentes formas, en las plataformas que tiene este medio para conectarnos en un encuentro especial con el Señor. Un momento de reflexión, de oración y de escucha de la palabra. Y como todo momento y de encuentro con el Señor, vamos a iniciar entonces pidiendo su auxilio y su presencia en medio de nosotros. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, que estás con nosotros, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta tarde, tú puedas enviarnos la gracia, la fuerza, el poder de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Llega, Señor, con tu presencia, con tu amor, a cada uno de los hogares que ha abierto las puertas para escuchar tu palabra, que ha abierto su corazón para meditar lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Bendice, Señor, a cada familia de Honduras, que la gracia de tu Espíritu Santo llene el corazón que en este momento se siente agobiado, que el Espíritu Santo llene en este momento el corazón angustiado, el corazón que está temeroso, aquellos corazones que están viviendo una soledad profunda. Ven, Espíritu Santo, sobre cada hermano, sobre cada hermana que está enfermo, los que están en los hospitales, en las clínicas, los colocamos en tus benditas manos en este momento. Visita, Señor, con tu presencia a cada familia de Honduras que está necesitada de ti. Llena nuestros corazones de lo que anhelamos y de lo que necesitamos según tu santa voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y en este momento, amados hermanos y hermanas, vamos a compartir la palabra a través de nuestro hermano Ángelo, continuando con una secuencia de temas que se han iniciado, ¿verdad? Y hemos estado hablando en estos días anteriores de los dones del Espíritu Santo. Y hoy vamos a compartir un don que a lo mejor no sabíamos mucho de él, pero hoy nos vamos a enriquecer un poquito más, aprendiendo un poco más sobre el don de piedad. Así es que, miren, lo que nos regala el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da los dones gratuitamente. Él los da, pero depende de nosotros si los queremos recibir. Así es que, hermano Ángelo, le cedo la palabra para que nos comparta sobre el don de piedad en esta tarde. Gracias, Francis. La verdad es que es interesante platicar sobre los dones del Espíritu Santo, pero este don en especial tiene algo muy singular, y es que son una suma de virtudes, por decirlo así. Y bueno, la palabra o lo que es la piedad viene del griego eusebia, que significa temor y reverencia. Realmente es la combinación de dos palabras, el eu, que significa bien o bueno, y el seboma, que es honrar y venerar. Lo interesante está en latín. El latín tiene muchos significados como respeto, debido, sentimiento de gratitud por la divinidad, la devoción y religiosidad, el respeto, el amor, el afecto, la gratuidad, la amistad, la lealtad. Y ya viendo un poco de dónde viene esta palabra, del don de la piedad, es interesante entonces ahora cómo podemos ilustrarla, digamos así, mediante la palabra de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12. Donde el Señor Jesús dice la palabra que les contesta. El primero es, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Yo me, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo imagino que los discípulos estaban queriendo preguntarle, bueno, de todos los libros, de todas las leyes, de toda la realidad en la que se encontraban, cuál de esos hay que hacerle caso primero para tratar de orientarse, de alinearse de alguna manera. Y Jesús les contesta con dos leyes, por decir así, maravillosas, que comprenden precisamente todo lo que es el desarrollo del don de la piedad. ¿Por qué? Primeramente porque nosotros tenemos que comprender que nuestra vida está llena de relaciones personales. La vida espiritual también es una de esas maneras de tener esas relaciones personales. Y en esta vida espiritual no puede servirnos a nosotros para encerrarnos en nuestro propio castillo, en una burbuja, en nuestro templo, en nuestro grupo de oración, en nuestro lugar en donde se reúnen nuestras comunidades. Es más bien una exigencia para nosotros desde nuestra vida espiritual poder tener buenas, sanas y santas relaciones con los demás. Para poder desarrollar bien estas relaciones tenemos que tener la aplicación de algunas virtudes que van regulando y nos van disponiendo para tener una buena relación con los demás. Estas virtudes también se aplican para poder tener una buena relación con Dios. Y fíjense que en la lectura mencionas dos mandamientos importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como atendido. Y bien, se practican entonces la virtud de la caridad, la virtud de la justicia y muchas otras virtudes que tienen como norma cardinal, digamos, pues, la piedad, la piedad, la justicia. Cuando hablamos de estas virtudes, pensamos, por ejemplo, si nosotros tenemos alguna deuda rígida, alguna situación rigurosa, entonces aplicamos la virtud de la justicia. Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, aplicamos la virtud de la religión. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra relación con nuestros padres, con nuestros familiares, con el resto de los hermanos, nuestros vecinos, nuestros hermanos de comunidad, de parroquia, inclusive hasta con nuestros compatriotas, aunque no les conozcamos, pues, hablamos de la virtud de la piedad también. Y con nuestros bienhechores, aplicamos entonces la virtud de la gratitud. Y así, una suma de virtudes que van haciendo que el tedón de la piedad se vaya desarrollando. ¿Pero cómo? Pues, estas virtudes, el problema es que tienen una debilidad o tienen un sello, y es que son humanas. Pero el que sean humanas, le permite al Espíritu Santo tener un espacio de acción maravilloso. Y la acción del Espíritu Santo es lo que hace que estas virtudes se vayan convirtiendo y se vayan sumando en la medida en la que todos vamos aplicando estas virtudes. El Espíritu Santo se encarga de irlas unificando en la medida en la que se van acercando al Señor. Y yo quisiera comentarles un pequeño testimonio. Hace algunos tres años, creo yo, tuve la oportunidad, bueno, desde hace como cinco años había tenido la invitación de parte de las pequeñas hermanas de la Sagrada Familia, una congregación religiosa de aquí de mi parroquia, para que yo pudiera darles clases de guitarra, porque yo toco guitarra. Entonces, hace cinco años yo estaba así como, no, es que yo no soy muy paciente, es que yo soy muy desesperado, es que yo no... Y de ahí me invitaron, hace cuatro años me volvieron a invitar, y al final accedí. Lo chistoso de todo el asunto fue que al final de que terminábamos siempre las hermanas, las novicias, las aspirantas, incluso algunas religiosas siempre me decían, es que usted es bien paciente. Y yo, por dentro, pensando siempre que jamás en mi vida yo iba a tener la paciencia suficiente. Pues aplicando esa virtud, ¿verdad? Me está escuchando aquí, no tan largo, si se fijan, estoy en el templo. No tan largo tengo a una de mis exalumnas, y ella está escuchándole yo desde aquí el... Pero bien, esa es una experiencia maravillosa, porque después las hermanas mayores de ellas, yo siempre les he preguntado, ¿y cómo van? No, mire, que están animadas, que están sirviendo, que están tocando. Y bueno, esta aplicación de estas virtudes nos ayuda. Como les decía, el Espíritu Santo se encarga de unificar esa mezcla de virtudes que hacemos todos y todas las que nosotros aplicamos de manera individual, y se van subiendo al cielo de manera divina, como el don de la piedra. Entonces, recuerdo perfectamente bien el maravilloso canto que estoy seguro que todos han escuchado, ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Y aquí es donde entra la primera parte de la lectura. Porque con el don de la piedad y la práctica de esa relación con el Señor en justicia, en la religión, en la piedad, en la ofrenda, en la solidaridad, en la caridad, ahí vamos conociendo al Señor. El Espíritu Santo nos permite la gracia de reconocer en Dios a nuestro Padre. Y entonces, cuando reconocemos en Dios a nuestro Padre, hombre, pensaba en mi papá, que descanse en paz. Y yo recuerdo que cada vez que íbamos a algún lugar, mi papá siempre decía, usted tiene que cuidar su apellido, usted tiene que cuidar el nombre, usted tiene que cuidar que la gente pueda ver en usted el buen trabajo de su mamá, el buen trabajo de su papá, imagínese. Y entonces, pensando y preparando este material, yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿y cuántas veces nosotros muchas veces vamos haciendo las cosas de repente por frialdad, de repente por cansancio, de repente por...? Y se nos va olvidando que en todas las realidades de nuestra vida, a quien también estamos dejando en mal es a Dios, cuando nos llamamos cristianos. Por lo menos en mi caso, yo suelo llamarme católico practicante y de la renovación carismática, en mi caso. Y cada vez que yo hago algo que no es correcto, cada vez que yo permito que se me acumule mi trabajo porque soy desorganizado, cuando hago algo, un prejuicio, por ejemplo, de alguien, yo estoy simplemente dejando en mal a mi Padre, a Dios. No solo al que me permitió formación en este mundo, sino al Señor, al que se supone que yo le alabo y le bendigo domingo a domingo en la Eucaristía. Aquel Señor por el que durante este tiempo de pandemia, en mi caso no es así porque he tenido la dicha y la gracia de poder comulgar diariamente. Pero a todos esos hermanos que están desde este momento en esta trinchera, de repente cojeando, dudando, pensando que esto no se va a acabar. Y el simple hecho de que usted sea contagio de la gente, te digo contagio en el sentido de la desesperanza. Eso habla de que estamos poniendo en mal al Padre al que nosotros alabamos y bendecimos. Y bueno, sentimos también en este don, tenemos que tener la idea de que el don no es medido por los beneficios recibidos del Señor. Nosotros no somos agradecidos con Dios ni le rendimos honor por todo lo que Él hace. Simplemente es con esa relación de padre e hijo en la que yo por lo menos cada vez que yo salía a algún lugar, mi papá decía yo voy con la frente en alto porque yo sé que he obrado bien. Y nosotros como cristianos sabemos que nuestro Señor, nuestro Dios, ha obrado impecablemente. Nuestro Señor Jesucristo recorrió el camino de la cruz y no se quejó, fue impecable. Entonces nosotros al llamarnos cristianos tenemos que ponernos ese orgullo en el Señor. Y aquí es donde viene la segunda parte maravillosa, digamos, de este texto que hemos compartido. Y es que al nosotros identificar a Dios como nuestro Padre, el Espíritu Santo hace que en nuestro corazón todos los demás se vuelven hermanos nuestros. Yo por lo menos tengo esa, yo ahora lo entiendo. Preparando este tema me he dado cuenta de algunos detalles interesantes. Yo siento una afinidad con cualquier hermano que me dice, yo también voy a la iglesia y soy de tal parroquia, soy de tal dios, soy de tal comunidad. Inmediatamente es amigo mío, así de simple. No me ando poniendo ni mucho, ni mucha pregunta, ni nada. Y bueno, mi hermana Francis creo que es testigo de que inmediatamente hay confianza. Conmigo no tenemos mucha cuestión. Gracias a Dios, pero ahora entiendo que es este don de piedad, que es la suma de estas virtudes en las relaciones con los demás y con Dios, que van transformándolo y convirtiéndolo en este don maravilloso de la piedad. La virtud de la religión nos ayuda a ser agradecidos con Dios, pero no, fíjense bien, no hacerlo como les decía, por obligación. Porque ahí es donde el don de la piedad nos hace y nos impulsa a movernos por amor. Por amor me entrego a Dios, por amor sirvo más a Dios, por amor intento servirle a mis hermanos, por amor no estoy viendo quién llegó más temprano, quién es el que siempre llega tarde, no estoy viendo quién hizo más, quién se desveló más, quién se levantó más temprano. No, simplemente en la piedad del Señor, pues empezamos a abrazarnos de una manera como cuando usted está con su hermano. Yo pensaba en este momento muchas veces tenemos estos sentimientos, por ejemplo, si somos capaces de tenerlos cuando estamos gritándole a nuestro equipo de fútbol en un estadio, y todos los que son blancos gritan a la vez, los que vamos de azul gritamos a la vez, pero también nos hace identificarnos, por ejemplo, con nuestros hermanos migrantes, con los hermanos que hablábamos hace un momento con la hermana Francis, que están siendo contagiados por este virus, que no está habiendo ni religión, ni raza, ni credo, ni nada. Y ese sentimiento es un sentimiento y un fruto de este don de la piedad. Entonces, tenemos que recordar eso. Y por último, hermanos, la consecuencia de este don de la piedad es hacer que nosotros tengamos el sentimiento de que encontrando en Dios a nuestro Padre, todos los que están a nuestro alrededor son nuestros hermanos, y conformamos con ellos un solo cuerpo moral y un solo cuerpo espiritual. Y yo creo que esa es la riqueza de este don maravilloso. Decía Santo Tomás, el amor no tiene medida. La medida del amor es no tenerla. Y si nosotros tenemos el don de la piedad, simplemente, recalcando lo que decía el texto, no tenemos que medir cuánto amor damos, porque si Dios, que es todo amor y nos da amor infinito, nosotros no podemos limitarlo. Yo quiero invitarle a que usted pueda cerrar sus ojos en esta tarde y que me acompañe en un momento de oración. Y le podamos decir al Señor, Señor, te agradecemos infinitamente por primero congregarnos a esta hora y en este espacio. En segundo lugar, te agradecemos por darnos la oportunidad de aprender un poco más. De repente, estas virtudes las hemos estado aplicando y no hemos identificado que la suma de estas virtudes van fortaleciendo ese don de piedad en nosotros que tú mismo nos regalas. Por eso te queremos pedir, Señor, que por medio de este don, tú puedas ahondar nuestra confianza en ti. Esa confianza para poder decirte que sí y entregarnos libremente. Esta confianza que en los altos grados de este don de piedad debe nacer en nosotros el anhelo de unirnos a Jesucristo. Y sobre todo el anhelo de poder servir, de poder amar a todos los hombres como hermanos en ti y por ti. Amén. 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 Gracias, hermano Ángelo, por compartir y por hacernos conocer un poquito más sobre este gran don que a lo mejor ha sido como desconocido o a lo mejor ahora con la explicación hemos entendido que sí lo hemos vivido, pero no sabíamos que era el don de piedad en nosotros, como usted lo decía, ¿verdad? Y si en lo que el hermano iba explicando encontramos y pusimos un checklist de lo que sí aplica y lo que no aplica, ¿verdad? En una listita en mi vida, si lo estoy practicando o no, es el mejor momento para pedirle al Espíritu Santo, primero, que envíe amor sobre nuestro corazón para que desde ese amor fluya ese don de piedad hacia los demás, porque por lo que entendí, hermano, es proyectarse, es lanzarse, es irse al servicio pleno hacia los demás sin condiciones y sin ver nada más que lleno de amor, ¿verdad? Para poder compartir con los demás hermanos. Entonces estamos llamados y más en este tiempo a vivir este don de una manera muy especial y aclamarle al Espíritu Santo si no lo vivimos plenamente aún, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué bueno que nos hayan acompañado en esta tarde. Este programa sigue pues en las plataformas virtuales, ¿verdad? Del canal, así es que les invitamos, si no se logran conectar hoy, pues más tarde lo puede ver en las diferentes plataformas. Y le parece si nos despedimos en esta tarde haciendo esa oración a nuestra madre, la Virgen María, y poniendo en ella cada una de las intenciones que tenga usted en su corazón. Saludamos a nuestra madre diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios así lo permite. Gracias. 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 Gracias.